Bueno, 8 minutos pasaron de las 19, acá estamos con visitas, como ya casi es costumbre, está Lauro Armacea que estaba demorado por el tren, acá a la vuelta de la radio, pero bueno, salió ileso. Subí a la vereda, dejé el auto en cualquier lado y me vine corriendo. Ya está, lo dejaste, mientras no lo hayas dejado en la vía, está todo más que bien. No, pero se suele, pasa seguido el tren acá y se hace un atolladero porque hay que reconocer No sabemos para qué pasa, pero es como que va y bien. Sí, como que engancha a otro cojo, pero encima está una parte neurálgica muy importante que conecta la zona norte con el resto de la ciudad y tiene un tráfico. Cambio de vía. Y a toda hora hay un quilombo acá, estas calles que a Ferrati salta. Tiene que hacer un puente y listo. Tiene que dejar la vía abajo, hacerte un puente por arriba y ese tal. Me pregunté varias veces recorriendo la Patagonia y ahí el desierto, ¿cómo mierda no se usa el ferrocarril en este país? Ah, sin hermoso. Con lo grande que es, pero aparte con lo grande que es, vamos, entré, maestro. Claro. Y si haces unos buenos trenes, tenés para recorrer todo el país tranquilo. ¿Qué va a hacer? ¿Te imaginás servicio, barcito? No, como transporte también. Es la de camiones. ¡Todo! De CF y de Axios. Ahí lo tenés. Que había por la ruta de una sola mano y la nieve. Ahí está el negocio. Y se tiraban a pasar a otro. Del presidente independiente. Lo tenés ahí. Exactamente. Ahí lo tenés. Vos que su amante del rojo. Dios mío. Pero ofrezcanle los trenes de última vez. Decía Hugo, vamos con los trenes que es más fácil. Claro. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué sé yo? Algo se puede hacer. Soy un iluso. No. Es que el tema es que un tren te puede llevar la carga que te llevan 10 camioneros. Bueno. Y bueno. Bueno, pero le estás quitando trabajo. Pero pueden tomar margeno tranquilo. Está bien. Claro, pueden. ¿A quién le pones eso? Como si no van tomando pala arriba de cualquier cosa. Que lo van controlando arriba del bondi. Che, bueno. Lo tenemos a Lauro Balmaceraga con nosotros. ¿Cómo andás, Lauro? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Tranquilo. Estaba escuchando la columna anterior. ¿Te gustó la historia de las guerras insólitas que se hacían? Le contaba a Cris que estuve en el oráculo de Delfos. Mentira. El que le dijo que ataque Persia al rey del límite. ¿Sabés lo que era así? Había una pitoniza que generalmente al principio era virgen. Una jovencita virgen. Y le hacían, había una grieta debajo de placas tectónicas y no me acuerdo qué gases manaban. Estaba del choto. Entonces estaba, bueno, claro, estaba muy mal. Y decía sus delirios a una especie de sacerdote, no sé qué era. Sí, era sacerdote, sí. Que escribía en versos la interpretación. Bien. De la fumada. De la fumada. Un teléfono descompuesto de locuras. De la origen de la locura. Y así se libraron guerras y casos guerras. Claro. Y una persona que raptó a la pitoniza y la violó porque era virgen. Y a partir de ese momento empezaron a poner pitonizas más grandes. Claro. Creo que eran más de, no sé, 60 años. Más curtidas, recurtidas, ya recurtidas, claro. Ya está. Pero que sigan emanando. Que hable la vieja. Que sigan emanando los gases de la verdad, por la duda. ¿Cuántas cosas se decidieron? En base. En base a eso. Inclusive, en su momento hemos hablado, se acuerda, de la historia de la virginidad. Y los griegos tenían como un concepto de lo que era virgen. Después sí, parece que tuvieron que dar una vuelta de tuerca. Igual eso, de por sí, hay mucha cultura de la purística. Sí, no, no. Hablamos de los romanos. Los romanos tenían las vírgenes vestales. Claro, claro. Con su propio templo y todo. Consagrados. De hecho, las que estudiaban. Bueno, igual, no muy distinto a las monjas. Porque para eso, para el caso, es lo mismo. Sí, después se convirtieron en monjas. Exacto, para las que eran las hijas de Apolo. Eran todas virgenes también. O por lo menos eso. Eso presumían. Por lo menos eso presumían, exactamente. El dicho al hecho después. Obvio. El trecho que se habían llevado a la boca. Sí, sí, sí. Bueno, Lauro, ¿qué nos trajiste, querido? No vino Vale acá para poner un freno de la guarangada. Que no arranquemos, por favor, Lauro. ¿Por qué nos sorprendiste, Lauro? La biografía de André Gassi. Ah, mirá. Uy, buenísima. A mí me volvió loco la primera vez que la leí, hace 13 años. Y esta vez, yo tengo muy mala memoria. Y no te digo que fue como leerla por primera vez, pero muy parecido. O sea, me acordaba de los hechos. La relación con el padre. Toxiquísima. Es tremendo, tremendo. Ahí no sé qué. El padre, bueno, él tiene... Todo el libro es una búsqueda de una figura paterna. Con distintos personajes que podamos ir viendo. Y después termina encontrándolo en su preparador físico. Y la verdad que es la persona de la que mejor habla en todo el libro. Sí, no, el padre lo manda. Que más lo cuidó. Sí, sí, sí. Estuvo siempre presente para él. Un padre, un padre adoptivo. Bien. Bueno, el libro este... Yo me estaba yendo de vacaciones. Hice una escala en algún aeropuerto. Lo vi cuando salió, lo compré. Y me fascinó. No pude dejar de leerlo. Y estábamos en la cola de las atracciones turísticas. Sacaba el libro y tenía 10 minutos, leía el libro. Estuve los primeros cuatro días así. Este, súper enganchado. El montaña rusa, así. Dicen que es de las biografías más atrapantes. Para mí fue un punto... Y reveladoras. Y reveladoras. A mí siempre me gustaron las biografías, autografías. Pero la mayoría era como que tenía datos. Hice esto, era como si... Sí, sí, sí. Te está contando... No, este no la caretea nada. No, este era todo emoción. Te contaba sus sentimientos. Para mí fue un punto de inflexión dentro del género. Mató a todo el mundo. O sea, creo que una de las consignas del libro es ser políticamente incorrecto. Pero hasta la anécdota de lo del pelo... Todo lo cuenta con... Convegamos que él, como deportista, fue políticamente incorrecto. Sí. Y con esa vincha, ese pelo largo. Y como se... Aparte no, no estaba ni... El rebelde del tenis. Como se vestía... Y cuando le preguntaba, ¿por qué te vestía así? Para romper los huevos. Era como un estallo. Claro, claro. El pelo largo mismo también. Sí, claro. La historia con Steffi Graf... Con Brooke Shields. Con Brooke Shields. ¿Steffi Graf no es su mujer? Actualmente sí. Claro. Fue como que con la que después el loco frenó y se... Se tocaba esa. No sé, no estuvo con Madonna también. A mí el libro me pegó muchísimo en aquel momento. Porque yo era un... Bueno, nosotros. Somos hijos de MTV y de Entertainment. Sí. Gran consumidores de esa basura. Demasiada. Demasiada. Al igual. Sí, en Demasiada. El libro empieza hablando del partido de despedida con Bagdadis en el US Open. Yo lo había visto. En ese momento miraba mucho tenis. Y además toda la historia basura con Brooke Shields la supe por los programas basura que veía. Sí, sí, sí. O sea que yo... Y news. Y te contaba el detrás de todo eso. Claro, y news, sí. Así que a mí me pegó muchísimo. Andrea Gassi fue un grande de verdad. Por favor. ¿Vieron que Michael Jordan dice que Kobe Bryant le copió todas las jugadas? O sea, primero las hizo él. Y después hay un montón de videos de Messi haciendo jugadas igual a Maradona. Primero las hizo Maradona. Bueno, él fue el primero que ganó los cuatro Grand Slam. No, aparte fue contemporáneo en una máquina como Sampra. Que era como el Federer, digamos, de esa época. A lo mejor... No, al revés. Era más el Nadal de esa época, me parece. ¿Quién? Sampras. No, Sampras ganaba en Wimbledon y en el US Open. Pero fue hasta que después vino Federer, no fue el más ganador de todos. Sampras fue su archirrival. Fue su gran archirrival. Pero el pueblo ladrillo no pasaba la primera ronda. Y Andrea Gassi, sí. Sí, Andrea Gassi ganó los cuatro Grand Slam. Andrea Gassi es un Golden Slam. Golden Slam es el que gana los cuatro Grand Slam y el oro olímpico. Vos podés ser Golden Slam por haberlo ganado todo en el mismo año. La única persona en el mundo que lo hizo fue Steffi Graf, su mujer. Y después tenés Golden Slam de carrera. Exacto. Solamente hay tres personas que lo hicieron. Roger. No, Roger no. Roger ganó el oro. Rafa. Creo. Que no ganó el oro. Rafa, sí. Andrea Gassi, pero él fue el primero. Él dijo, bueno, esto es posible. Y Serena Williams. Serena Williams. Que ganó los cuatro Grand Slam y el oro olímpico. Y el oro olímpico. Sí. Claro. Pero además es el único en la historia que ganó los siete títulos más importantes a nivel individual en el tenis. O sea, los cuatro Grand Slam, el oro olímpico, la Copa Davis y la Copa de Maestros. Claro. El maestro. Así que... Sí, sí. Todos los casillos eran tachas. Un crack. Sí, sí, un maestro. Bueno, arrancamos con el padre. Dale, a ver el padre. El padre era un iraní que estaba obsesionado con los militares que habían hecho una base cerca de donde él vivía. Los espiaba, los espiaba y él los siguió hasta donde ellos estaban pasando su tiempo libre, que era una cancha de tenis. No entendía cómo funcionaba, lo veía que se divertían, que jugaban y como que... Es en Irán. Sí, en Irán. En su infancia, en la infancia del padre. Se ofreció a ser como el ball boy. Lo adoptaron como ball boy y le regalaron una raqueta de madera vieja. Y él no podía jugar con nadie. En Irán no existía el tenis. ¿Y para qué le daban la raqueta? Él le pegaba a la pared. En Irán, en los deportes que había, eran todos físicos, luchas. Sí, fútbol. Y bueno, él hacía boxeo con los amigos y el padre participó en dos Juegos Olímpicos. Ahí vio el mundo y decidió irse a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, él decía que la forma más fácil de llegar al sueño americano, hacerse rico, millonario, era siendo un deportista de élite, que era lo más fácil, el camino más rápido. Por eso intentó que todos sus hijos fueran jugadores de élite. Claro. Y obviamente con el tenis, que era lo que a él le fascinaba. Y claro, los hizo mierda los tres primeros. Claro. Porque era muy autoritario, era muy violento el padre. Era iraní. Estaba enojado. Estaba enojado. Era con toda esa cultura, digamos, ese bagaje. Tuvo una infancia violenta. El padre, violento, claro. Y retrogrado, sobre todo. Y bueno, cuando llegó André, a él le pone, primero que nada, compraron una casa donde pudieran hacer una cancha de tenis en el patio. Dice que buscaron millones de casas porque no alcanzaba la plata. Entonces ellos viven en Las Vegas. Estaban bien en las afueras. Con un terreno que le permitió hacer una cancha de tenis. Pero claro, un terreno alejado de todo. Claro, estaba en el desierto, literal, así. Él dice, yo salí en el desierto. Claro, sí. Construyó lo que él le decía un dragón. Que fue un pionero en eso. Sí, además, él, primero que nada, cuando había torneos o gente iba a jugar a Las Vegas, jugadores profesionales le hacían tensar la raqueta a él. O sea, él sabía muchísimo. Claro. ¿Qué sería el dragón? El dragón era una lanzapelotas, pero él la había hecho más alta para que apunte, digamos, y le había hecho la forma de un dragón. Parecía que era un dragón que escupía pelotas. Le había hecho cuello, todo. Le había hecho... Vos lo veías y asustaba. Él dice a André que tenía 5 o 6 años y le tenía miedo. Claro, le tiraba pelotas. Le parecía que era real. Además, y te veías doler si te daba la pelota. Claro, si te pegaba la pelota. Y es como la cama de Bart Simpson del payaso. Sí, exacto, exacto. Yo como, no duermo, un payaso me come. Sí, sí, sí. Y además, le había subido la red 10 centímetros más que el reglamento. Y decía que le tenía que pegar 2.500 pelotas por día. Todos los días del año, sin excepción. Porque de esa manera iba a terminar golpeando casi un millón de pelotas al año. Y nadie que pegara un millón de pelotas al año no iba a terminar siendo el número uno. O sea, cualquier persona que hiciera eso tenía que ser el número uno. No le erró. No había descanso. Le cagó la vida. Sí. No, no, a ver. No estamos diciendo si está bien o mal. Digo, no le erró. No le erró en su pronóstico. En la lógica está bien. En la lógica está bien, claro. Pero bueno, así también. El fin justifica a los medios. No, en este caso... Diría a don Nicolás. En este caso, sí, claro. Dice que se le ponía atrás y le decía, más fuerte, más rápido, llegá antes, todo el tiempo. Y le pasó, digamos, estuvo tanto tiempo así que él terminó haciendo propia esa crítica. O sea, André en todo el libro se autocritica muchísimo. Y es como la voz de su padre. Y sí, es lo que aprendió. Es lo que le dejó en la cabeza. Es lo que le enseñaron. Bueno, del padre hay un millón de historias. Es muy violento. Dice que andaba siempre con un puñado de sal y de pimienta en el bolsillo. ¿Por qué? Porque estaba siempre dispuesto a pelear. Te tiraba eso en los ojos. Era medio tramposo, claro, encima. Porque andaba con la pimienta. ¡Garca, total! ¡Claro, sí, sí! ¡Fayuto, falluto! Andaba con un facón. Era como el polvito de Tom Pó. ¡No, vente para el asado! ¡Prá! Era el polvito de Tom Pó en la película de... ¡Qué falluto, boludo! André decía que él tenía necesidad de dormir la siesta porque, bueno, está todo el día entrenando. Y el padre lo despertaba, lo hacía subir al auto y lo llevaba a algún lugar y le tenía que ganar a alguien. Lo mandó a la escuela, ¿no? Más o menos. O sea, cuando tenía 15 años, André ya le había ganado a toda la gente de Nevada y estaba muy bien en los torneos estatales. Pero el padre no le podía enseñar más. Necesitaba a un entrenador. Lo manda a la academia de Nick Bolitieri, que lo mata. Nick fue su entrenador durante mucho tiempo, ganó Grand Slam con Nick. Lo mata. ¿Él lo mata a Nick? Sí, él mata a todos en el libro. De todos tiene algo malo para decir. La madre... Ah, perdón, me olvidé de decir algo muy importante del libro. El libro este lo escribe un ghostwriter. O sea, hay un escritor... Un escritor fantasma. Sí, que es J.R. Moringer, que fue columnista del New York Times y ganó el Pulitzer. Sí. O sea, es un periodista... Es un groso. Tremendo. Sí. Tiene un libro también de su propia vida, que me gustó mucho. Otro día lo voy a traer. La madre de André. Qué pito tocaba. La madre era muy sumisa. Ese. ¿Y era iraní también? No, no era iraní. Era estadounidense. Él cuenta que cuando... Se buscó una... Sí, sí, una... Si no la fajaron, mirá. Agradecidísima tiene que estar. A los 17 años gana un torneo importante en Río de Janeiro y gana 90 mil dólares. Va a la casa y el padre era su tutor y, bueno, tenía que pedirle permiso a él para todo. Le manejaba la plata, le manejaba todo. Vivía con los padres. Entonces se quiere comprar un auto, ahora no me acuerdo, pero era un auto de 37 mil dólares. Y, bueno, va con los padres. El padre, cuando están haciendo el papelerío, ve un cargo de 50 dólares de costo administrativo. Se pelea con el tipo y le dice, bueno, pero papá, es mi plata y además son 50 dólares y el auto vale 37 mil. No, nos quieren cagar, nos quieren cagar. Ahí le tiró la pimienta. Se vuelve loco. Ahí le tiró la pimienta. Y la madre lo saca del concesionario y le dice, mira, en estos momentos es mejor quedarse tranquilo y listo, dejarlo pasar. O sea, esa era la actitud de la madre. Muy pasiva, muy pasiva. Como que sabía que una vez que hacía abullición tenía que esperar que largue toda la lava para... Sí, sí, sí. Ahora, ¿vieron la película Ray Richard? O sea, si bien el padre también fue que marcó mucho, pero por lo que él decía era para cuidar a sus hijas que no salgan a prostituirse a la calle, prácticamente por eso. Sí, él era muy machinulo también. También se lo marcaba, intentó por todos lados que las chicas lleguen a donde llegaron. Y la hizo entrenar... Y la hizo entrenar mucho. Como loco también. Como loco. Como loco la hacía entrenar. No llegaba a ese punto, pero era bastante autoritario también en el hombre. Obvio. Mientras leía el libro, con una mirada distinta, porque la primera vez que lo leí no era padre, y ahora soy padre, y hay muchas historias de padres que son muy exigentes, excesivamente exigentes, o rigurosos, rígidos, y con muy buenos resultados. También están las otras historias, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hay que ser en la educación? A ver, hay un poco equilibrado tenés que ser también. Yo me acuerdo de un amigo que para pagarle las vacaciones, el pibe que estaba muy bien de plata, el padre le hacía poner, bueno, ¿querés ir de vacaciones? Pintá, no sé, el quincho. Y él decía, loco, ¿cómo puede ser? Yo lo banco. Y hoy viéndolo también, siendo padre, le digo, mirá, me parece que le enseñó bastante. Ahora este, dos mil y quinta pelotas por día. Claro, me parece todo un extremo. Todo ya hay... Es que volvemos a lo mismo que siempre, todo extremo es malo. O sea, para mí podría haber, ojo, a lo mejor podría haber hecho menos y no hubiese llegado a lo que es... Y que ahí está el punto. Sí, el tema, y hay que preguntar otra cosa. Perdón, Gerard. No, y por otra parte, también un poco lo que marca Lauro, también están las otras historias, ¿no? Si no sucede mucho, vamos a llevarlo a terreno local en el fútbol, ¿no? El exitismo de los padres, que se sacan los ojos y vos lo ves muteando a un pibe que tiene cuatro años, que recién arranca, por ejemplo, en una escuela como Marvina Sargentina, o cuando el Club de Rosario, y el pibe termina siendo frustrado, ¿no? Y en un momento ya no quiere jugar, o sea, ahí es donde no está surgiendo efecto de ese tipo de tácticas. Y es lo que digo yo, alguien le preguntó a Andrés si querías ser tenista, o a lo mejor tenía ganas de ser... Él en todo el libro dice que odia al tenista. ¿Quiénesiólogos, qué sé yo? O bailarín clásico. O sea, lo que sea, lo que mierda sea. O sea, aparte, yo a mí me pasa, por ejemplo, con mi hija, que más o menos, no sé, vos la podés mandar a danza, a teatro, a esto y a otro, pero ya me pasó que se me han arrimado, en lo que tienen un talento, se me arriman y me lo marcan. Después en lo otro no te lo marcan, ahora, si, no sé, vos la querés mandar a danza, y la profesora de danza te dice, che, dibuja muy bien, y vos seguís rompiendo la bola con danza, bueno, ahí, son pelotudos, mandala a dibujar, porque la piba claramente tiene ese talento. Sí, yo creo que... Me dejó mejor. Y ahí sí, capaz que le exigió un poquito más, porque vos ya sabes que lo tienes. Si vienes a marcártelo, es verdad, si vienes a marcártelo, está bueno que vos de a poquito, lo estoy hablando por un caso que me está pasando con Joaquín, o sea, Joaquín está haciendo de escuela de fútbol. No lo vi, pero dicen que es muy bueno. El otro día el profe me dijo que estaría bueno que pase a Rosarina, una categoría. Y entonces yo empecé a hablar con Joaco para explicarle qué es pasar a Rosarina. Que vas a tener que asumir más responsabilidad, entrenar. Exacto, siete años, o sea, no es... Es difícil explicarle los conceptos, claro. Y él lo toma como tomamos siempre y como yo también lo tomo, que es un juego, yo no le digo nada, vamos a los partidos y me divierto. Es un tema, es todo un tema. Pero también explicar, porque él quiere seguir con su grupo de amigos jugando como viene jugando siempre. y explicarle que tiene que pasar a otra cosa. ¿Qué va a hacer? Es difícil. Hay una charla... Es una charla despacito y lo voy a ir llevando a que él mismo se vaya dando cuenta. Hay una charla famosa de Bielsa en la época que estaba en el Marsella, que él le habla a los jugadores que eran promesa, como que casi parece negativa, pero le habla de todo a lo que ellos van a tener que renunciar, si realmente quieren tener la carrera de prestigio, no sé, llegar a Barcelona, llegar a la selección, tienen que renunciar a esto, tienen que renunciar a aquello, la vida la va a tener recién a partir de tal edad, que mucho a veces creo que a Agassi le pasó, que llegó al retiro, Cosi medio que estaba a lo mejor medio perdido, que no sabía para qué, o no, lo odiaba al tenis, creo que lo terminó, en realidad en el caso de Agassi creo que lo terminó odiando al tenis, pero bueno, hay que resignar muchas cosas, todo cuesta. Es un tema que terminó, un tipo que terminó odiando muchas cosas, pobre, por cómo le había enseñado, porque si te crían con un enfermo mental, como el padre que tuvo, que no quería absolutamente a nada, ni a nadie, probablemente te cueste querer cosas y tener aprecio por ciertas cosas. Tampoco está bueno la generación de hijos que estamos criando nosotros, que tomá, 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 después a los 19 años, ¿por qué renunciaste? Me gritó el jefe, a mí me... La generación de cristal. Hace 30 años, pero flaco, andás laburada, tenés 8 televisores en la casa, te quedás mirando televisión en alguno de los 8 televisores que hay, tampoco está bueno eso. O peor todavía, no, y no, siento que no progreso, ¿y cuánto hace que estás trabajando? ¿3 semanas? ¿Qué quiere hacer? ¿3 semanas? Me acuerdo, tuvimos un amigo que no pasó ni un mes y ya estaba pidiendo ser gerente. ¿Quién sos? ¿A quién te comiste? ¿A quién te comiste, loco? ¿Qué vas? Así que bueno, siga con Andrés. Sí, volvemos. Encima, pero una cosa más y ya no interrumpo más, en Argentina todo es más complicado todavía eso porque la meritocracia está bastante difusa, los merecimientos sabemos que en medio que no existen acá, más vale tener un papá, más vale tener un amigo que te consiga el laburo o más vale directamente no tener que trabajar porque te explotas muy, es re complicado, es re complicado. Siga, no hablo más. No, bueno, me estaba acordando que cuando nació Andrés, estaba en la cuna y le había puesto un móvil al papá sobre la cuna que eran pelotitas de ping pong y le había pegado con una cinta una paleta de ping pong a la mano. Posta, eso es real, está claro. Y dice que cuenta que cuando tenía ocho o nueve años, lo pasa a buscar el papá y lo lleva, el padre trabajaba en un casino, lo lleva a una cancha de tenis y donde había un jugador de la NFL que era campeón, o sea, y estaba en actividad, no estaba retirado. Dan Marino. No, no, siempre. El único que conozco, es el único que conozco. Y dice que el tipo iba a jugar por plata y no se presentó el que tenía que jugar contra él. Le dice, bueno, te juego a mi hijo. Pero me dice, yo juego por plata. Sí, sí, por plata. ¿Y cuánto? 10.000 dólares tira el de la NFL. Y dice, sí, dale. Pero yo quiero ver plata. Ya vengo. Y dice que fue a la caja fuerte, se fue a la casa y lo dejó a Andrés ahí, esperando. O sea, lo dejó esperando con un tipo que lo ponía en mi lado. Como mínimo. Re nervioso, re mal. Dice, son los ahorros de nuestra vida. O sea, no puedo. Mi papá está jugando los ahorros de nuestra vida. Yo tengo la responsabilidad esa. Los ahorros de toda la vida. Y le ganó. Le ganó, con 8 o 9 años. El dueño de las canchas de tenis, o el gerente, no sé, no quería que jugara. Porque le dice, mirá, te vas a ganar, te vas a sentir humillado y no vas a venir más. Y vos sos bueno para el negocio. Claro. Y no fue más, se le pegó un tiro. Claramente era un prodigio. Se sucio. Bueno, cuando entra en la academia de Nick Bolitieri a los 15 años, me dice que era como una cárcel. O sea, dormían en cuchetas, comían basura, estaban todo el día entrenando, pero era todo tipo régimen militar. Él la pasaba muy mal y ahí fue cuando empezó a rebelarse. Entonces, primero buscó en este Nick como una especie de padre, pero a Nick no le importaba nada más que que salga gente clara. Plata. Y ahí fue cuando se hace el mohack. Que es que se cortan, se rapan acostado y se dejan la cresta. Corte indio. ¿Cómo es que dijiste Nick? Bolitieri. No, no, sí, dale. Todo el tiempo lo mato, aparte dice que está muy bronceado siempre. Lo mato con el bronceado. Bueno, cuestión es que además de hacerse el mohack, se tiñe de rosa y se pone aritos. Aparte, ni hice de rosa en esa época, era muy transgresor. Totalmente. Perdón, interrumpa. En la película Ray Richard, el personaje de John Bernal, hace de un entrenador que llamaba Ray, pero no, es otro. Punisher. Ray Machi. Claro, Punisher. Ray Machi, y acá te lo muestran por lo menos con las hermanas Willen, que era una academia que era hermosa, que lo atendían re bien. Se ve que cambió un poco. No, no, esta nadie. Y era otro Rick, justo llamaba Rick, por eso. Bueno, y en la academia, ahí empieza su rebeldía. Sí, con la edad, coincide con la edad también. Sí, también. Sí, también. Bueno, y ahí empezó a usar shorts. Colores, colorido. Sí, toda ropa así. Sí, usaba pincha de fucsia, tenía de todo. Las calzas. Las calzas. Las calzas que después usó en el fútbol, esas calzas, como sabés. El short de jean, ¿se acuerdan del short de jean? Sí. Se lo habían ofrecido a McEnroe. Claro, él salió a jugar con un jean cortado o algo así. Exacto, se lo habían ofrecido a McEnroe, McEnroe no lo quiso y lo agarró él. Y debajo se ponían unas calzas que eran color medio fucsia. Como las que usaba Gamboaño, güey. Que él decía, era Red Lava. Red Lava. Bueno, nada, dice que todos les preguntaban por eso. Ah, Nick en un momento le dice, ¿por qué no te cortás el pelo? Dejá de merced una nena, ¿por qué no te sacás todo ese show? No tenía el pelo re largo. No, larguísimo, rubio. Vos no entendés nada. Tipo Rasta, ¿no tenían también en una época? Tenía el pelo largo, digamos, al costado corto y largo atrás. Tipo MacGyver. Estoy viendo imágenes acá. Mirá. Te dice, ¿por qué no te cortás el pelo? Y atención, la que fuera la esposa, Steffi Graff, también usaba el mismo corte de Mojau. Es el tipo del Mojau que es ahí. Bueno. Que también. Ahí se parece a Coso, el arquero de Boca y el de River. Ahora te voy a contar una anécdota de esta foto. Y entonces le dice, si yo hice el ato, eso valdría 5 millones de dólares menos. Porque también era publicidad. Era Nike. Él hizo... Bueno, con Nike yo me acuerdo de dos publicidades. Una que la vi de ahí en directo, en vivo. Guapo. Que era una publicidad que se bajaba con Sampras de un taxi y hacían un partido que tenía en Nueva York, en la calle. Y anterior a eso... ¿Cómo que la vio en vivo? ¿Estaba ahí en Nueva York? Yo me acuerdo de haber visto la publicidad. Ah, del estreno, del estreno. Y había otra publicidad que no la vi anterior, pero la vi, era con los Red Hot Chili Peppers. O sea, no sé si se acuerdan. No, no la tengo. No, no, para nada. También, por eso, era como una estrella de rock. Sí, él sí. En esa foto que mostraste que tiene unos lentes Oakley, él no usaba lentes para jugar. ¿Qué pasa? No, me está pateando por abajo en la mesa. ¿Qué carajo esto? Y era la pata de mi hermano. Siga, siga. Estaban jugando la Copa Davis, él juega dos partidos, gana los dos partidos. ¿Qué juegan? ¿Con Sampras? Por un afán, no fue. En ese equipo, él jugaba con Sampras, pero en ese equipo estaba con McEnroe. Bueno, salen a la noche en parejas y se la ponen. Se escabean mal. Él pensaba que no iba a jugar. Entonces, por eso había tomado de más. Al otro día le toca jugar a él. Dice que estaba demacrado. Entonces se ponen los lentes Oakley y gana el punto. Salen en la portada de la revista Tenis y a los pocos días el dueño de Oakley le manda a un Dodge Viper a la casa. Es el agradecimiento por la que ganó en un rato. No tenía contrato con el día. Tengo algo para que vean. Dale. Qué lindo llegar. ¿Quieres jugar a Rock'n'Roll Tennis? Ah, ahí está con Anthony Gis. Flia. Flia es tan feo como siento. Desde el joven era feo también. Nils. Nils. La música calculo que... Debe ser cruciante y flia. ¡No, no, no! ¡Ever sign with a bogus label! Desde la misma época que los Red Cotta actuaron en... Como ese. En la de Keanu Reeves. ¡Oh! En Punto Limite. En Punto Limite. ¡Qué película! ¿Alguien preguntas? Que aquí se pega el tiro en el pie cuando abre la puerta. No, no, no era grande. Era vos, una publicidad de Quilmes. Es de Quilmes. De Nike. De Nike. No le daba a Quilmes. Estabas pensando en hacer ver. No llegaron Quilmes. Porque no existía. No existía Quilmes. Bueno, con esa apariencia. Él tenía problemas en Wimbledon. ¿Viste? En Wimbledon van todos de... Exacto. Tenés que tener el vestuario probado en Wimbledon hasta el día de hoy. Y tiene que ser más de 90% blanco el uniforme. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo me acuerdo, Federer, creo que una de las veces que lo ganó, que tenía Nike, él está vestido con Nike, que tenía en la vincha y en las pulseras tenías Dorado. Dorado, sí, con Dorado. Roger siempre fue Dorado. Sí, sí, sí. Nació Dorado, Roger. Bueno, entonces jugó la primera vez y dijo, no, yo no juego más en este torneo. Y dejó de jugar por bastante tiempo y justamente fue el torneo que primer ganó. El primer Grand Slam que ganó fue en Wimbledon, mucho tiempo después. Bueno, gana tres Grand Slam y ahí empieza a tomar... Ah, perdón, era muy inseguro él. Tenía una novia que se llamaba Wendy que quería tener una relación abierta. Era mormona, había salido de la religión, se había distanciado de su familia, estaba experimentando. Él no quería tener una relación fija con Andre. Me imagino la mormona esa que agarró la primera vez que agarró una dura en la mano y dijo, yo quiero tener miles en la mano. No me rompa los huevos, pelado. Quiero, como vos entrenaste con las pelotitas, yo quiero tener 2.500 por día. Eso lo hacía, eso lo hacía, eso lo hacía con gustito. Eso lo hacía sentir más seguro. Aparte para decirle que nada de gaseo, nada de pija. Wendy tenía 45 años. Era millonario, fachero, exitoso, pero no, no, quiero más. Bueno, el tipo, eso alimentaba un poco su inseguridad. Acá un oyente que termina en 782, Luca, un saludo muy grande a Luca, dice que hay un tenista argentino que el padre era peor que el de Agassi. Hay un documental. Hola, miércoles será. Sí, no me sale el nombre ahora, Mancini, no, bueno, ahora ya lo voy a buscar, sí, que le cagó la vida al pibe. Sí, sí, ahora lo chequeamos. Me sale Mancini, me sale Mancini, pero no sé si es Mancini, pero bueno. Bueno, ¿qué estaba? No me acuerdo. La inseguridad de André. La insegura, que era muy inseguro. Y así pasaron varias cosas, estuvo saliendo con Bárbara Streisand, pero tampoco la blanqueó mucho por la diferencia de edad. Guillermo Pérez Roldán, acá está. Guillermo Pérez Roldán, ahí está. Dramática historia del ex tenista argentino que llega, para que se me abrieron mil publicidades, llega un documental, ahí se estrena la cosa de estar, va a estar el documental. Inclusive el padre vive y... ¿Cómo se llama? Guillermo Pérez Roldán. Guillermo Pérez Roldán, la verdad que yo no lo tengo. Me parece que, no sé si no termina teniendo un doping o algo así, que medio que le derrumba la carrera y bueno, después sale, se destapa toda la... El padre Agassi le quiso dar pastillas, que era algo que se llamaba Speed, no acuerdo, tenía 10 años. Más malo que el padre Luis Miguel era... Igual, perdón, en el libro, a pesar de que lo critica mucho, dice, hay un amigo de la infancia que tenía mucha plata y que el padre no lo quería, él dice, yo siempre sentí que mi papá me quiso. Y la otra cosa es que él gana un gran... El padre siempre era muy crítico con él, cada vez perdía, estaba destrozado, perdía una final en grande, estaba destrozado y el padre era peor. Y en un partido, en una final que él ganó, que le gana a Pete Sampras, y el padre está internado, tuvo un problema, no podía hablar, no podía comunicarse, trataba de hablar y decir algo y... ¿Qué necesitaba? Bueno, y era que... Se le trae una pelotita. Tenía que mejorar las volejas, decía. Había ganado, estaba internado... Un obsesivo total. ¿Sabés cómo la pago el respirador? No, no hay nada que perdonar porque él es así. Morfina para la 4. Brook Shields. Tengo la otra publicidad. Ah, dale, vamos a ver, otra publicidad. Decía él que está firmada en la calle. A ver, me gusta. Es cortito. Es lo joven que está Sampras. Ah, se ponen a jugar ahí. En la quinta avenida. Arman una cancha de tenis y se ponen a jugar. ¿Cuál es el concepto de la publicidad? Vaya uno, ¿sabes? Claro. Hacen lo que quieran cuando tengas ganas. El concepto es que Sampras y haces lo que se canta en quinto forma. El colectivo también. Y ahí vino Moyano. Just Do It, solamente hazlo. Sí, Just Do It, el famoso Just Do It. Exactamente. A nosotros cualquiera nos huele un tiro. Hoy el Just Do It seguro estaría sospechado de machista. Sí. En una nueva reversión. Sí, pero no tengo ninguna duda que era una programada en la teta, un violín ahí. Just Do It. Ahí está. Ahí mordé. Just Do It. En esa publicidad está pelado, rapado. Él empezó a usar una peluca. Le daba esto del parte de la inseguridad. ¿Qué hace que sea pelado, más o menos? Se quedó pelado joven. Joven, joven. Fue el padre que tenía. Pero estuvo mucho tiempo. Y la primer final de un gran slam, que fue Roland Garros, la pierde contra un ecuatoriano que ya se estaba retirando. El Mazú, no. Exacto. No, no, no. Un ecuatoriano, ahora no me acuerdo. Yo tampoco. No, no importa. Y la cuestión es que... La pente. No, bueno. Estaba preocupado porque se le cayó la peluca y pierde por eso. Fíjate lo inseguro. Por darle la bola a eso. Brooke Shields hace que él se derrape. Le dice, cortate el pelo, si no pasa nada. Brooke Shields, él la mata también en el libro. Andrés Gómez. Fue una relación tóxica, muy tóxica. Dice que era superficial, que se aburría. Incluso cuando le propone matrimonio, él no quería casarse. Pero tenía miedo de quedarse solo. ¿Qué era eso? Por eso... Él lo dice, dice eso en el libro. Por eso, fíjate lo inseguro que es. Qué vaquera, qué sé yo. Y está Steffi Graff. Cuando Brooke Shields se casa... Steffi Graff lo debe tener que darme. Puso una foto en la heladera diciendo que esa era la mujer más linda del mundo y que quería tener esas piernas. O sea, era su foto motivacional. Ah, él se casa con Brooke Shields. Era Steffi Graff. Sí, se casa con Brooke Shields. Se casa. Se casa. Y era su foto motivacional, Steffi Graff. Él siempre la... Digamos, siempre estuvo como enamorado, sintió algo por Steffi Graff. Cuando van a Wimble, él quiere bailar con Steffi Graff porque los ganadores... El ganador hombre y la ganadora mujer... La ganadora mujer baila. Y justo se había suspendido. Así que tuvo que esperar un poco más para Steffi. Yo más o menos me acuerdo la historia, por lo menos la que cuenta él. Ya me importa. Si la vas a contar, contá la vos. No, ahí en su carrera con Brooke y todo esto empieza a ir en picada. Incluso él toma... ¿Qué tomaba? Metanfetamina. No, éxtasis. Sí, bueno. Éxtasis. Por eso lo tienen. Toma drogas recreativas. No era ninguna que lo potenciaba. No, no. Era éxtasis. Tomaba éxtasis. Era enfermo total. Se hizo un adicto total. Jugó, ganó torneos. Todo así. Todo el tiempo. Y dice que, bueno, que la ATP lo cubrió. Exacto. Ahí fue un escándalo. Cuando salió la biografía. Porque todos los jugadores estaban teniendo por qué. Tenían necesidad de ensuciar el deporte. Que era un mentiroso. Y bueno. Que eso sea. Cuestión es que su carrera va en picada. Que tomaba una que era para ganar. O sea, el éxtasis era un momento de adicción y que estaba descontrolado. Él no le ayudaba. Es más o menos lo mismo que fumate un porro. O tomate un sac. No era algo que le ayudaba. No, no, no. Era para lidiar con su vida y con sus problemas y con sus inseguridades que tenía. Imagínate, tomó una pastilla de golpe todo amor. ¿Y tú qué haces con los problemas que tenía ese muchacho? Sí, sí. Por él no se hizo adicto también. Hay dos situaciones que a él lo levantan. O sea, venía muy mal. Hasta ese momento había ganado tres Grand Slams. Perdía todo. Estuvo muy mal un tiempo. Y hay dos situaciones. Una es Gil Reyes. Que es el preparador físico. Que para él es como un padre. Tuvo un problema. Su hija estuvo internada. Y él ahí tuvo una relación. Tuvo un momento distinto con Gil. Él ahí se ocupó de Gil y de su familia. Y como pasó a tener... Se invirtió el rol un momento. Él como que fuese el padre de Gil. Eso lo ayudó a ver por lo que pasó Gil y su hija. Que él consideraba familia. Sí. Y que él podía adoptar otra actitud que no sea la que le había enseñado el padre. Sí. Eso dice, bueno. Hizo que él cambiara un poco lo que venía haciendo. Y después estuvo con Mandela. Y dice que... Acá sí fue un momento de quiebre. Estuvo con Mandela. Y Mandela en la escena. Da un discurso. Y dice que había que ser cuidadoso. Con lo demás. Pero también con uno mismo. Con las decisiones que tomaba. Con las personas. Con cómo se vinculaba. Porque si no uno podía terminar siendo víctima. Y entonces él sintió que le estaba hablando directamente a él. Y dice que él no había sido cuidadoso. Con su talento y con su salud. Así que entre lo que ya venía gestándose con la hija de Gil. Y esto dice que decidió volver. Y vuelve y tiene uno de los regresos más espectaculares de la historia del deporte. Porque se puso las pilas de Jó Tomás Balopa. Y se puso a entrenar de nuevo. Y el loco tenía un talento tremendo. Volvió con 29 años. Ganó Roland Garros. Ahí se convirtió en la primera persona que ganó los 4 de Gran Slam. Y después ganó 4 más. Así que un regreso increíble. Y eso ya en la época dorada de Sampras aparte. Si no me equivoco. Sí. Una cosa más de Sampras. A Sampras lo mata porque dice que era un miserable. Dice que fueron a un restaurante. Y se corría el rumor de que era un miserable. Y él dice seguro que le dejó de propina un dólar. Entonces Pete había comido y se había levantado y se había ido. Estábamos hablando que ganan millones de dólares. Sí, sí, sí. Dice que fue a la mesa y había un dólar. Qué raro. Y en un partido de exhibición hace poco, relativamente poco, empieza, viste que se imitan entre ellos. Entonces Sampras lo imita como camina, tiene un caminar particular. Y cuando le toca a Gas imitarlo, se saca el bolsillo del interior. Lo saca afuera, sí, como que no tiene nada. No tenía dinero. Como que no. Y el otro que era medio personaje también de los que nombraste era... Mackenrock. Que estaba más loco que era medio problema de ira. De hecho aparece en la película loco de ira. La de Jack Nicholson con Adam Sandler. Que tenía problemas de ira. Claro, justamente. Se carga a sí mismo y se burla. Que lo mandaban a dormir. Se va y se... No, aparte va y se caga atropada con uno a los dos minutos de la película. O sea, se burla de cine. Tiene varias participaciones cinematográficas. Actúa en la de Cosas. En la de... En algunas con Bruce. No, en la de Wimbledon con... Que la hace este el Colorado, como el alto. Sí, sí. Paul Bettany. Paul Bettany. Y qué buena película hace de comentarista. Él es muy buena también. Actúa Kirsten Rahn. Exacto. Linda película. Exacto. Entretenida. Y el gordo... Y el gordo como es John Favreau también. Sí, John Favreau. Sí, sí, pochoclo. Uno de los creadores de John Favreau. De Marvel. Creador de Mandalorian y del Imperio de Marvel también. Exactamente. También actúa el de Jurassic Park, como el viejo. Sam Neal. Sam Neal, que hace padre de ella. En fin, sí. Momento nerd. Momento nerd. Momento nerd. Bancatelo. Bueno, nada. Termina gastando con Steffi, que le bajó el perfil un millón por ciento. Sí, porque ella era ya de por sí. Era la número uno. Aparte, Steffi, que era una mina, una belleza tremenda, un lomazo y siempre fue perfil... No fue una mina que la veía, no sé, o escotada o... Uy, perdón. Primero que no le hacía falta, porque la verdad que era una diosa la mina, o es una diosa más allá de que va creciendo, pero sí, como que nada que ver a él en cuanto al perfil. Lo bajó, lo tranquilizó, lo hizo sentir contenido, tiene un hogar, tiene dos hijos, a ninguno de los dos le exige que jueguen al tenis. El más grande juega, creo que béisbol. Y le ató un bate de béisbol en la mano. ¿El padre vive? No, se murió. Ya murió, ya lo dejó libre. Y la otra cosa con Steffi y Graf es que empezaron a donar... Ah, perdón, con Brook Shields ellos iban a un restaurante a comer siempre y él ayudó al dueño del restaurante. El dueño estaba muy preocupado por la educación de su hijo. Vieron que en Estados Unidos la universidad es muy cara. Sí, se paga muy cara. Vos guardala y con esto vas a pagar la educación de tus tres hijos. Dice que ahí también fue un momento, se sintió bien de ayudar a otro y eso con Steffi y Graf lo potenció. Tiene una escuela, una academia de tenis y hacen un montón de beneficios. Yo recuerdo de escuchar la anécdota, de leerla o de escuchar, no me acuerdo alguien que me la contó que había leído el libro, la primera vez que él se cruza con Steffi y Graf, que no sé en qué playa, a la espera de qué torneo, y que la mina medio que loncara, hace una charla así y le dice, vamos a jugar una carrera, le dice la mina. O la contó después, él no me acuerdo, le dice, porque al tenis jugando sé que te gano. Le dice, a veces te quiero decir, y corre una carrera y le gana a ella, y él enojado y le dice, vamos a jugar un partido. Y dice, rompió los dos. Steffi Graf es una de las mejores jugadoras de la historia, o sea, por la duda, no es simplemente una campeona. Contemporánea de Sabatini. Exactamente. De nuestra Gaby Sabatini. Steffi Graf empezó a ser profesional en tenis a los 13 años. Nuestra Gaby Sabatini que le ganó a Steffi Graf. Le ganó, le gana, creo que el... Radio Sopper. El Radio Sopper, creo que ganó. O sea, Steffi Graf tuvo un padre igual que el de Agassi. Sí, bueno, pero le ganó, no me vengas. Lo mismo que del Potro, si querés, que le llevaban a Nadal, al Raffer, le ganó a todo. Y después se cagó lesionando siempre, pobre muchacho. Sí, sí, sí. Porque cuando fue campeón de Vivo de Sopper tenía 21 años, podría haber pintado para más, y todos decían que iba a ser el número uno, pero no paró de romper ese pobre... Pero bueno, en fin. Sí. No, no, nada. Steffi Graf tuvo un padre como el de Agassi también. O sea, muy exigente. Con razón. Compartían historias. Claro. Y cuando se conocieron los padres, el de Agassi y el de Steffi Graf, tenían diferencias sobre el juego, el tenis, y casi se caen a trompar. Sí, no, me sorprendería acá. Todo enfermo. El otro era nazi. Encima, me traen a este turco de mierda. Mátenlo. A morir. Otra guerra más de mi historia. Yo turco. No, no, no. No, no, no. Alá, 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 un quilombo. ¿Qué guerra por tenista sería esto? No, no, no. Mira, a lo mejor un poco de caso. La semana pasada cumplió 70 años nuestro, más grande, que fue Guillermo Vilas. Que se sigue discutiendo que deberían darle el primer puesto. No sé por qué reglas, de qué manera se consideraba en ese momento y él nunca... Nunca llegó al número uno. Tiene récord que todavía no le han podido quitar en cuanto a torneos ganados o a partidos. No me acuerdo qué racha tuvo el ganador. Ahora, siempre, Bjork siguió siendo el primero y hoy, con la numeración actual de hoy, hubiese sido primero. No sé si mucho tiempo, pero hubiese podido llegar a ese primer puesto. Y sí, ahora creo que anda medio enfermo, anda medio complicado, Don Vila, y se habla de quizás hacerle un reconocimiento en vida, de darle un primer puesto honorario. No, además que también fue un tipo que contribuyó muchísimo a la... Fundo el tenis en Argentina, básicamente. Bueno, no solamente en Argentina, sino a popularizar el deporte a nivel mundial, porque era un tipo muy joven, Vila. Claro. Era una persona también... De Pedro Largo también. También, bastante público. Facherero. Exacto, también ayudó mucho a lo que es el que se conozca el deporte de por sí. Fundo también en una época dorada del tenis. Dicen que hay una serie ahora. En preparación sobre la vida. Exactamente, sí. Serie documental, yeah. Bueno, ¿tenemos algo más, Lauro, ahí? No. Para cerrar. Recomiendo mucho el libro, me gustó muchísimo. Sí, sí, es uno de los más... Lindo, linda historia. Lindo, linda historia. Dicen que es de las mejores, de las más llevaderas para leer. Lindo, linda historia. Muy buena. Estoy averiguando, ya estoy a punto de conseguirlo, el mejor vendedor del mundo, que lo nombraste el otro día. Así que estoy ahí viendo si lo puedo conseguir. Pero bajatelo gratis. ¿Sí? Zeta Library. No, yo quiero comprar, quiero ayudar a las librerías. Tomatela. ¿No? Bueno, lo puedo pasar a la página. Ayudá a tu economía. Ayudá a tu economía. Ayudate. Ayudate, querés. Bajalo gratis. Bajalo gratis. Ahora, todas las librerías que ves son dueñas de uno solo, así que... Está igual. Le va re bien. Bueno, hacemos una tandita muy cortita porque nos recontrapasamos de la tanda, pero estuvo tan linda, tan linda la charla y contar un poquito del libro que trajo Lauro hoy acá con nosotros. Se viene Paez, Fito Paez. Dale, dale. Vamos y volvemos y nos despedimos que ya está Matambre Mosca allá en Box.